2 horas y 30 minutos Oh, huele como a empanadita ¿Esto? Tiene como ahí El centro tiene cosillas Esta es la parte de abajo Y está excavado entre medio de los edificios de la calle De hecho la entrada es como a través de un edificio de la calle Y él llega a esto Esto que tenemos al frente Es la puerta UCEDAD Aquí hay unos vendedores ambulantes Y aquí hay un pequeño parquecilla Donde se reúnen los señores a jugar a febrer Y pasa por encima la vía del tren Aquí estamos al lado de la plaza del tributo Pasándose a puerto Ya se llega a la plaza del tributo Como lo que estábamos antes allí Sunset en Catania Con esta vista hermosa De el volcán Etna Desde el castillo de Sina Y está aquí tomando fotos Tenemos un hermoso parquecilla Estamos aquí en Strix de Sicilia Y nos vamos a probar ahora la típica comida siciliana Este es un budín de tallorines con berenjera Este es papelón Este es un plato que se llama Este es una cosa que se llama gran chino Es como una huella de arroz Y adentro tiene además No sé qué es porque no lo entendí muy bien al señor Y este es un sandwich Y al parecer son como interiores Hechos como en jalopines Que era de corazón y todas esas confusiones Bueno, ¿cómo está? Bueno Y estos son tallorines Yo no había cachado que eran tallorines Pero son tallorines Pero dicen No hay niña 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 Vamos en Catania Vamos a dejarnos el departamento ya Aterriz le bueno Filete Y ahora vamos caminando A dejar las mochilas Unlocker Y Hacer un free walking tour Qué bonito Qué bonito Un poco hecho mierda El tipo Portugal Un pelín decadente Pero Tiene su Su encanto El sur Ahí está la Vale Y denos un buen día Porque ayer nos dimos cuenta La Vale se le quedó hoy Se le quedó la desea Se le quedó el computador Se le quedó el avión De releva Bueno Vamos a ver si lo podemos conseguir Si no vamos a la cueva Hola Seguimos en Catania Estamos hoy en un lugar Que se llama MMMM Strip Que queda justo al lado del mercado Nos lo recomendó nuestra guía del free booking tour Y ahora vamos a comer esto que es como un sándwich Que tiene carpaccio de atún Con rúcula ¿Y qué más tiene? ¿Queso quema parece? Y menta Y eso otro es como una salada Como unas hamburguesas de atún Y una salchicha de atún Sí, y un poco de salada alrededor Así que bueno, a probar comida de Catania Estamos ahora en los baños termales de Aquiliano Que están por debajo Y por el lado de la catedral Son de la época de los romanos En torno al siglo II, III Y esta zona de aquí No se ve muy bien pero eran decoraciones Que estaban pintadas Bueno, ahí se ve como una figura humana Y así ya está la entrada Estamos solos ahora Esa entrada lleva Hacia justo al costado de la catedral Y otra de las cosas que llaman la atención De estas bañas es que Las paredes están recubiertas y están hechas Con piedras volcánicas Estamos aquí de nuevo en el aeropuerto De Catania para arrendar un auto Y le voy a irnos a Siracusa Y le voy a irnos a Siracusa